Lección número 17 Sobrina Abuelo Abuela Suegro Suegra Cuñado Cuñada Precioso Preciosa Todavía Todavía no Pesar Pesar ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? Kilo Gramos Contento Contenta Otra vez Otra vez Una vez Una vez Dos veces Dos veces Dos veces Pues Pues Bueno, pues Bueno, pues Bueno, pues Pues bien Pues bien Un breve diálogo Mira Mira Esta es Una foto De mi nuevo Sobrino Es precioso ¿Cómo se llama? Todavía No tiene nombre Los llaman Bebé ¿Cuánto pesa? Tres kilos Y cuatrocientos veinte Gramos ¿Y la madre? ¿Está bien? Sí Está muy Bien Todos Estamos Muy contentos Bueno, pues Felicidades Otra vez Verbos Verbos En tiempo Presente El verbo Estar Yo estoy Tú Estás Él Ella Está Nosotros Nosotras Estamos Ustedes Están Ellos Ellas Están Están Entrando Hosp hoor Keir es mi madre Roma es la capital de Italia. Soy ingeniero. La nieve es fría. Ella y yo somos buenos amigos. ¿Dónde está el gato? ¿Cómo está tu hermana? Ahora estoy en la oficina. Estamos muy contentos. Juan y Cecilia están en España. Este café está frío. Veamos unos ejemplos. Esta manzana es verde. Esta manzana está verde. ¿Cómo es la manzana? La manzana es verde. ¿Cómo está la manzana? La manzana está verde. Mis amigos son alegres. Mis amigos están alegres. Ejercicio 1. Completar con la forma correcta del verbo ser. Mis amigos son españoles. Mis amigos son españoles. París. París es la capital de Francia. Tú, tu. Mi amigo. Tú eres mi amigo. Yo, turista. Yo soy turista. Ustedes son estudiantes. Ustedes son estudiantes. Ejercicio 2 Completar con la forma correcta del verbo estar. Mi padre está en el hospital. Yo estoy en la oficina. Ustedes están contentos. Lola no está en la casa. ¿Dónde el hotel? ¿Dónde está el hotel?